La Secretaría de Movilidad llevó a cabo un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena para realizar el curso de técnicos en seguridad vial en Ocaña. Esto les permitirá a los interesados de estudiar en la ciudad y poder ocupar vacantes en cualquier parte del país, luego como agentes de tránsito. Es importante recalcar que aquellas personas que estén interesadas en ser técnicos en seguridad vial y pueden ser agentes en un futuro de tránsito pueden acercarse al Sena. A partir de junio vamos a empezar a dictar este curso y es importante establecer que es un técnico. Un técnico va a durar un año y este curso va a permitir que puedan tener opciones laborales en muchas partes del país que están requiriendo agentes de tránsito. Aquí en Ocaña siempre nos llegan solicitudes de Cúcuta, de Medellín, de varias partes que quieran establecer agentes de tránsito y por eso sería muy importante que Mano de Ocañera vaya a ofrecerle servicio aquí en la misma ciudad de Ocaña pero también en diferentes partes del país. Los requisitos son muy sencillos para que se animen a estudiar con el Sena gracias a este importante convenio. El requisito es ser bachiller y la persona pertenece la actitud y las ganas de aprender normas de tránsito. Vamos a tratar con la Secretaría de hacer acompañamiento y si necesitan capacitaciones, si necesitan prácticas, las van a desarrollar aquí en la Secretaría. Es el objetivo que estos jóvenes o las personas adultas que quieren mayor edad pues lo pueden hacer desarrollar este curso de técnico de seguridad vial que va a tener todo el apoyo de la Administración Municipal. Los interesados pueden recibir mayor información en las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Tránsito en la Terminal de Transporte de la Ciudad Álvaro Arevalo Ferrero.